Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En este día vamos a ofrecer esta Eucaristía por la salud de un seminarista de cuarto año de teología de la diócesis de Guarena, que está enfermo de COVID, César Castillo, por todos los enfermos también que conocemos, amigos, familiares, desconocidos. Y pedirle a Dios que frene la pandemia. Hay que pedirlo con mucha fe. Pedimos también por el eterno descanso de Magdalena Machado, María Elena Correa de Romero, Israel Novoa, Karen Guerrero, Mario Díaz y Rafael Peña. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú, el Primogénito de entre los muertos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú, la resurrección y la vida. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios, Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Amén. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo. Señor, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Tu Señor, que nos ha salvado por el misterio pascual, continúa favoreciendo con dones celestes a tu pueblo, para que alcance la libertad verdadera y pueda gozar de la alegría del cielo que ya ha empezado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos Todo Israel esté cierto de que el mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó. Convertíos y bautizados, todos en nombre de Jesucristo, para que se les perdonen los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para todos y para vuestros hijos, y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les surgía, y los exhortaba diciendo, escapad de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos tres mil. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Junto a ti, Jesús, restaré. Tu palabra quiero vivir. Tu me haces sencillo, Señor. En tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos, me dejaré. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Raboní, que significa maestro. Jesús le dice, suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, en estos primeros días, después de la resurrección, con los diversos relatos de apariciones, nosotros tenemos una riqueza inmensa que fortalece nuestra vida. Y hoy hay un tema que es importante que lo tengamos en cuenta, y es el tema del encuentro con el Señor. Cuando María va y se encuentra que el sepulcro está vacío, pues avisa a los otros. Ellos vienen, se dan cuenta de que ciertamente la tumba está vacía, y ella regresa, quizás viendo a ver si de verdad está por ahí el Señor. Y se le aparece alguien, y ella piensa que es un hortelano. Y ella le dice, Señor, curiosamente le dice, Señor, que solamente se le dice a Dios. Si tú sabes quién es o dónde está, dímelo. Y entonces vienen dos expresiones que hablan precisamente del encuentro. Solamente el que puede encontrarse con Cristo, lo reconoce. Por eso, cuando Cristo le dice, quizás en un término que ella recordó, que ella sabía, porque esa voz era como, bueno, sí, conocida. Este es el tono de la voz del Señor. Le dice, María, abre los ojos, eso soy yo. ¿Y qué le responde María? No le dice, ay, bendito sea, alabado mi Señor, que es grande. No, no le dice cómo lo llamaba ella y muchos de los discípulos. Rabuní, que significa maestro, pero todavía más que maestro. Maestro mío, Rabuní significa mi maestro. Oye, te estoy diciendo cómo te llamaba antes de la muerte. Y tú me llamaste con el nombre mío. No me dijiste, mira, oye, a ver si te das cuenta que soy yo. No, no, le dice, María. Y ella le responde, maestro mío. ¿Qué significa eso? Que solamente cuando se encuentran, y ese encuentro es un encuentro de amor, de cariño, de reconocimiento. Cuando se encuentran los discípulos con Cristo, es cuando entonces los reconocen. Y va a suceder, después de este episodio, ustedes lo leen en el Evangelio, y el próximo domingo lo vamos a escuchar mejor todavía, cuando se proclame el Evangelio. Los discípulos cuando llegaron, llegó él y se pusieron a verlo frente a frente y en el cenáculo, lo reconocieron. No tuvieron que, pero faltaba uno que no lo había visto. Y es entonces, una semana después, cuando Jesús se le vuelve a aparecer y le dice, Tomás, ven acá. No le dice a los demás, porque ya los demás sabían que, ven Tomás, ven, tócame, tócame. No seas incrédulo. Y qué le dice entonces Tomás, Señor mío y Dios mío. Eso lo vamos a meditar el próximo domingo, Dios mediante. Pero lo que quiero con estas ideas, y sobre todo partiendo de este trocito que hemos escuchado, es que la única manera, la única manera, y lo repito, la única manera de que verdaderamente nosotros reconozcamos a Jesucristo resucitado, es en un encuentro con Él. Si no, siempre será una aceptación un poco intelectual. Sí, Jesucristo resucitó el tercer día. Punto. Pero no, el Señor te llama a ti, a mí. ¿Y cómo nos llama por nuestro nombre? Él nos dice, mira, vamos a ver aquí a los miembros de la curia diosesana. O mira, vamos a ver los que hicieron el cursillo de cristiandad. O miren, los que hicieron el retiro de maújo, de la renovación carismática. O a ver, los que estudiaron catecismo. Catecismo. No, el Señor nos llama a cada uno de ustedes y a mí por nuestro nombre. El nombre personal. Como le dijo María. ¿Y cómo le tenemos que responder nosotros a Jesús? A veces le respondemos con fórmulas muy estereotipadas, que son buenas, son necesarias, si salen del corazón. Pero a veces le decimos, bendito y alabado sea el Señor. Pero después nos vamos con los brujos. O de pronto le decimos, gloria y a ti, Señor, verdaderamente, y después andamos haciendo el mal. O de pronto le decimos, sí, no, Él es el Salvador, el resucitado. Pero después hacemos lo que nos da la gana, nos dejamos llevar por el egoísmo. O a veces le decimos, sí, este es el máximo, este es el Dios en el que nosotros creemos. Y luego llevamos una vida doble. ¿No? Cuando el Señor nos llama, nosotros tenemos que responderle también, como nosotros le solemos decir. Jesús. Señor. Maestro. Pero con cariño. ¿No? Con cariño. Cuando nosotros lleguemos al cielo, no vamos a estar diciendo, bendito y alabado sea el Señor. Si no, vamos a decir, Jesús. Y Él nos va a decir el nombre de cada uno. Francis, María, Pedro, Ricardo. Él nos lo va a decir, no va a decir, oye, enséñame tu cédula, a ver, como si fuera un alcabala. San Pedro no nos va a pedir la cédula. Si no, nos va a decir, tuve hambre y me diste de comer. Pasa. O tuve hambre y no me diste de comer. Vete a buscar puesto allá en el lugar menos caliente del infierno. Hoy, pues, la palabra de Dios lo que nos quiere decir y enseñar es que verdaderamente hay que fortalecer ese encuentro cariñoso con el Señor. María lo reconoció cuando le dijo María, pero con la misma intensidad con la que lo llamaba antes de la resurrección. Y ella le responde con las palabras con las que siempre le decía Rabuní. Yo me imagino que la Virgen María también, cuando lo vio a él, debió decirle a lo mejor, no sé, como lo llamaba, jesucito, chuchito, no sé, porque la palabra de Dios no nos dice cómo lo llamaba. Pero sí le va a decir Jesús, hijo mío, de mis entrañas. Y Pedro, también bajando la cabeza, como lo veremos en el capítulo 21 de San Juan, va a reconocer, Señor, tú sabes que yo te amo. Yo soy un calatrava, te negué, pero tú sabes que yo te amo. Y entonces el Señor le va a decir lo que le dijo unas semanas o unos meses antes, que tú eres mi piedra. Le dice, apacienta mis corderos, porque yo confío en ti. Que hoy nosotros podamos pensar que para poder reconocer a Jesucristo y darlo a conocer, hay que tener un encuentro vivo con él. Porque eso es entrenarnos para lo que va a ser el final de nuestra vida. Y ese entrenamiento implica varias cosas. La oración, el contacto con la palabra, el alimento de la Eucaristía, la caridad, el actuar en el nombre del Señor, que lo podemos hacer desde el día del bautismo. Que hoy esta palabra de Dios y María Magdalena nos enseñen a decirle al Señor, Maestro, Señor, Resucitado, como lo queramos llamar, pero que salga con afecto, con cariño, de reconocimiento. Si no, lo que decimos son puras fórmulas vacías. ¿Cuánta gente de nosotros, entre nosotros, llega al Santísimo y dice 20.000 cosas y después nos sigue? Y en cambio, ¿cuánta gente sencilla? A lo mejor lo único que dice es, Señor, Gloria a Dios, bendito mi Señor. Y está en ese encuentro perenne con él. No dejemos, pues, de tener el encuentro con el Señor, que es la razón de ser de nuestra vida. Amén. Amén. Y con la intercesión de María Magdalena vamos a presentarle ahora al Señor nuestras peticiones por la Iglesia Universal, para que en todo momento ayude a la humanidad a encontrarse con el Dios de la vida, el Resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra diócesis, que se enriquecerá con tres nuevos sacerdotes en estos días, para que ellos sean entusiastas ministros del Señor y el Dios nos siga regalando muchas y santas vocaciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedirle al Señor que ilumine a los gobernantes de nuestro país, a todos los responsables que tienen que tomar una decisión para que de una vez por todas se pueda iniciar el proceso de vacunación de todos los hombres y mujeres de Venezuela sin distinción de ningún tipo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que Dios, con su bondad y su misericordia, frene la pandemia en todo el mundo, pero de manera especial en nuestro país, tan golpeado por una crisis sanitaria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos de COVID y otros enfermos de otras enfermedades también, que Dios les conceda la salud. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos los difuntos, en especial los que recordamos en este día, que Dios les conceda la gracia de un encuentro eterno con Él. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, tu misericordia llena la tierra y nosotros nos enriquecemos con ella. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios, Señor. y recibid la ofrenda que traigo pan y vino al altar que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad traigo junto al pan y este vino la alegría que tengo de servirte Señor te pido que me aceptes con ellos gracias por invitarme a esta fiesta de amor tomad Señor y recibid la ofrenda que traigo pan y vino al altar que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso acoge Señor con bondad las ofrendas de tu pueblo para que bajo tu protección conserve los dones pascuales y alcance la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón y con tu Espíritu levantemos el corazón y con tu Espíritu demos gracias al Señor que es nuestro Dios y es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación dar glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria de tu gloria Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo Hosanna Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es Jesucristo resucitado el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Magdalena María Elena Israel Mario Karen Rafael y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Sabiendo que somos hijos de Dios con cariño podemos decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén 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 Gracias. 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 Cuerpo y sangre, presencia viva, mi Cristo Jesús, fuente de vida, amor que brota, de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. Gracias. 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 Feliz martes de Pascua. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.